Subir el mundo entero ¿Quién está? Sé que tú lo inventarás para mí Si tú me dices que vengo conmigo a volar Yo volaría porque lo dices tú Intentaría sonreír y un nuevo mundo descubrir Para vivirlo junto a ti Será, será que me da Mi gran amor lo que me da Si un día un año durará Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Será, será soñar Soy en mí, fotografía Será tu dulce compañía Cuando no estás junto a mí Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Será, será lo que será Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Si un día un año durará Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da Mi gran amor lo que me da